Señores, pero acá producción me dice que no podemos olvidar la pizarrina. A ver, cuénteme, ¿qué nos trae hoy día la pizarra? Para el día de mañana, Luis. No vas a escribir el menú, ¿no? No, no, no. O sí, a la larga es un menú. Es un menú también. Es un menú futbolero. A ver, vamos a morir en nuestra idea. ¡Once del Medgar! Lo que debería poner contra el cristal. ¿Cácedan el arco? Cácedan el arco. O sea, este sí es el partido más importante del año. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente. Pero antes que empieces, déjame acudir, yo te voy a hacer los tópicos. No puede estar Dememostier ni Le Daliano. Claro, no puede estar Le Daliano. Vamos acá con... Izquierda. Reina. El mejor lateral joven del Perú. Ramos. Y acá yo creo que está cantado quiénes van a estar. A ver. Estará Lazo. Luján es por izquierda. No, pero va a estar Lazo y Orsan. Ah, ok. Tienes razón. Lazo. Y Orsan. Y Orsan. Ponte el en la A. Ahí está. Eso va a ser. Ahora, la gente puede decir... Luján. Ahora, ¿qué pasa si va Lazo desde el sector en derecho y va Luján? Lo único es que se gana que Orsan va a asegurar el mediocampo. Claro, pero acá necesitas experiencia. Exacto. Pero tú te pones a pensar, si tu zona más debilita hoy en día es la defensa central, entonces mejor refuerza la central. Claro. Pero acá está. Listo. Avancemos. Y acá sí, Archimbo. Archimbo. Dalito. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Archimbo. Archimbo. Bo. Y acá... Abiertos. Como vas a jugar de local, tienes que tener abiertos. Ahí está. Ahora, tienes a dos acá. Arias clavado. Arias y Pereguedes. Va a ser este. Pereguedes no quiero, pero no importa. Pero en este caso, Pereguedes, como su pie es el izquierdo, va a ir aquí. Ya. PG. No, Pereguedes. Pereguedes. Y acá... Arias. Arias. Ya está. Listo. Extremas. Extremos. Yo creo que... Vuelve... Iberico, de todas maneras. El jugador con más regantes en la Copa Sudamericana. Exacto. Tienes que ir con toda la carne y el asador. Chapu. Bordacar. Y el centro delantero se cae de maduro, ¿no? Se cae de maduro, ¿qué va a ser? Bernie. Cuesta. ¿Qué te cuesta, cuesta? Cambio. Primer cambio. Ahí está. Acá, espera. Mucha asociación, Luis. Mucha asociación. O sea, Melgar mañana tiene que hacer una asociación pero pura. Claro, sí. Esto de acá tiene que funcionar tomada, metomada, metomada. Y la proyección de los laterales. Sí. Y la función de Archimbo va a ser, pero hay un mariscal. Claro. Firme, ahí, firme. Y cuando le toque meterse entre los centrales, se meterá entre los centrales. Y cuando le toque salir hasta la media cancha, saldrá hasta la media cancha. Pero ese va a ser el punto clave. Mira, yo te aseguro algo, antes de ir con los cambios. Si mañana Archimbo se juega un partidazo, Melgar lo gana. Siento que... Él es el émbolo. Él es. Él tiene que estar bien mañana. Hay muchos preguntarán, ¿cómo va a depender todo de Archimbo si él no ataca? No, porque él le da la libertad de que este triángulo funcione y que estos dos se vayan proyectando. Él tiene que ir marcando. Y aparte que va marcando, va poniendo la calidad. Depende mucho de... El pase de Archimbo va a descifrar. Si Archimbo pasa rápido, lo activa Arias y por ahí lo activa Bordacara, cuesta. Si Archimbo se toma su tiempo, controla, prefiere, decide él tocar para atrás antes de para adelante. Va a depender. Va a marcar el ritmo. Sí, prácticamente. Ahora, ojo, cambios. Ahora sí. Yo quiero poner el primero, uno en primer lugar. A ver. Cabrera. Cabrera. Kenji Cabrera. De todas maneras. Vamos a ponerlo acá. Cabrera. ¿Quién más? Y ahí te dejo el segundo. El segundo cambio. Mira, lo va a tener que poner. A Johnny. A Johnny Vidales o a Quevedo. ¿Cuál tú decís? Yo creo que lo va a poner a Quevedo. 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 Y el tercero va a ser Tandazo. Tandazo. Va a darle equilibrio. Ok. Y Vidales no entra. Vidales ha estado lesionado. ¿Entró? No, no, no. Ha estado y recién se ha ido. Pero ahora se jugó el último partido. Claro, pero vamos a ver. Ahora, si pasa algo en defensa. Estos tienen más minutos. Si pasa algo en defensa, ¿quién? Luján. Claro, va a quedar Vidales. Primero para cerrar eso. Y va a quedar Luján. Si es que pasa algo en defensa. Si no pasa nada en defensa, queda la alternativa de Sánchez. Ok. Pero Lito ya es la última chance. Claro, queda como alternativa. Ok. Listo. Ahí está. Señores. Once. Esto es lo que tiene Melegar para el día de mañana. Nuevamente, te lo vuelvo a decir. Si Archimbo está bien. Ponlo en un circulito. Archimbo, en ti confío. Ahí está. Archimbo. Depende mucho de él, ¿eh? Sí. Porque yo creo que el Corsan va a estar bien. Le va a transmitir tranquilidad, confianza al lazo. Va a dejarlo subir a Reina y a Ramos. Ni hablar de lo que hace Reina y Ramos. Ya sabemos su juego. Ya sabemos el juego de Iberico. Ajá. Ya sabemos el juego de Bordakar. De Bordakar. Y ya sabemos todo lo que da cuesta. Ahora, yo te quiero hacer solo dos preguntas. Jugadores de los que tenemos que cuidarnos de Cristal. Uy. Así solo por nombres, ¿no? Digamos en qué posición. Hay dos que me preocupan. ¿Cuál? Uno es Hover. Ya. Y el otro es el argentino que ha llegado. El argentino. Este... Acá lo vamos a buscar. Pequeñito. Ah, ya, ya. Buena note. Buena note. Esos dos. ¿Por qué? Porque tienen quimba, desequilibrio. Son pensantes. Y en el fútbol el que piensa es valorado. Entonces, si estos dos están metidos y juegan juntos. Porque normalmente a veces hay un cambio uno por otro. Le pueden dar a Cristal funcionamiento en el ataque. Ahora. Creatividad. Y eso, eso, por más que marques. Ahora, yo quiero poner a uno más ahí en esa lista. Y justamente es una de las críticas. Y que, téngalo por seguro que el día de mañana, si que vean a otro equipo, va a pasar lo mismo. Irven Ávila. Irven Ávila. Ah. Irven Ávila, cada vez que ha entrado, o esta temporada, ha estado más que regular. O sea, ha levantado su nivel en el Porto de Cristal. Acá no hizo nada. Pero allá lo hace todo. Pero allá se activó. Se activó. Oye, porque no, la verdad, hay jugadores limeños que no les gusta jugar acá. Es la verdad. Aunque les duelo. Tú sabes que hay una serie de antecedentes, Luis. Y... Este 2022, no más, ha habido dos partidos. Ok. Y mira, que en dos partidos, quien lleva la ventaja es Cristal, porque es empate y triunfo. Ok. Triunfo de ellos. Pero en Arequipa, en Arequipa hay dos antecedentes muy parecidos. ¿Cuáles? Hay 3 a 2, que ganó Cristal, y 3 a 2, que ganó Melgar, que fue el año del título. El año del título. O sea, todo eso lo vamos a estar hablando, porque son datos, son estadísticas, son antecedentes, antecedentes, que en este momento vienen a la mente y ratifican también el hecho de que uno dice, oye, los Melgar y Cristal últimamente se están poniendo calientes, porque hay partidos que son trascendentales, importantes, de definición, como el de mañana. Y con el afán de bajar un poco los sumos, porque a veces también hacemos mucho más grande al rival de lo que merece, y recuerden que la última vez que quedó el Cristal campeón, queda campeón con un empate. Se empató un 1 a 1 acá y con un penal ahí medio, medio, medio. Y allá en Lima obviamente se empata 0 a 0. Y campeonan así en 2016. Y tampoco es que, y sometiéndolo a Melgar, yo me acuerdo de ese partido, lo vi por televisión, el de regreso, el de Lima, y Melgar azotándolo, azotándolo. Yo nunca había visto a Cristal que lo tenían en esa posición, y sin embargo, le fue insuficiente a Melgar para no hacer un gol. Claro, pero ese Melgar tenía otro estilo. Era el estilo reinosista. ¿Te acuerdas que a ti te gustaba el reinicio de la jugada? Era una cosa de locos.